El relieve se refiere a las formas que se pueden observar a nivel superficial del planeta, es decir, por encima del nivel del mar, y también las que están por debajo del nivel del mar. Es decir, son las formas que tiene la corteza terrestre entre la superficie. Los tipos de relieve se pueden clasificar en relieve terrestre o continental, relieve costero y relieve submarino. En cada tipo la corteza terrestre puede tener diversas formas. A continuación te explicamos las diferentes formas que puede tener cada tipo de relieve. Relieve terrestre o continental El relieve terrestre o continental es aquel que está relacionado con los accidentes y las formas que existen en la superficie emergida de la Tierra, es decir, en los continentes. Este tipo de relieve se encuentra en el 30% del planeta, ya que este es el espacio que ocupan los continentes en la Tierra. El relieve emergido, como también se le conoce, se localiza en todas las zonas de la litósfera que no están cubiertas por el océano. Las siguientes son las formas principales de relieve terrestre. Montañas Se trata de elevaciones naturales del terreno que se caracterizan por su altitud y pendiente. Esta forma de relieve ocupa casi una cuarta parte de la superficie del planeta. La mayoría de las montañas que existen se han formado como consecuencia del arqueo y el plegamiento de la corteza terrestre. A este proceso se le conoce comúnmente como deformación. Las montañas están formadas por varias partes. Una de ellas es el pie, que es la parte más baja. La cima es la parte más alta y la ladera o falda es la parte inclinada de la montaña, que se encuentra ubicada entre el pie y la cima. También están los valles, que son la parte de terreno que hay entre dos montañas. Cerros o colinas Los cerros o colinas también son elevaciones naturales del terreno. Este tipo de formación geológica tiene unas características particulares en cuanto a forma, altura, etc., las cuales permiten diferenciarla de otras. A diferencia de las montañas, los cerros por lo general no superan los 100 metros de altura. También se caracterizan por tener una base extensa, pero una cima poco empinada y redondeada. Muchos especialistas en el área han denominado los cerros como montañas antiguas profundamente desgastadas, bien sea por la erosión del agua o del viento. Llanuras Esta forma de relieve es la que se encuentra a poca altura respecto al nivel del mar. Las llanuras pueden elevarse a 200 metros e incluso a un poco más de 300 metros. Se trata de extensiones de tierra, plana o con leves ondulaciones, que en algún punto se ponen en contacto con zonas montañosas. Una llanura es un campo que no tiene altos ni bajos, lo que significa que es una superficie igual en toda su extensión. Dentro de las llanuras están las creadas por diastrofismo, entre las que se encuentran las llanuras costeras y las llanuras interiores. También están las de origen geomorfológico, que son las llanuras sedimentarias y las llanuras sobre rocas metamórficas. Después están las llamadas llanuras extensas. Mesetas Las mesetas, también llamadas altiplanos, son grandes superficies de terreno planas ligeramente onduladas. Son más altas que las llanuras y suelen encontrarse entre 200 y 5000 metros sobre el nivel del mar. Además de la altura, las mesetas se diferencian de las llanuras debido a que las primeras se encuentran más elevadas que el resto del territorio que tienen a su alrededor. Esta forma de relieve nace como resultado de la erosión de sistemas montañosos antiguos o por la acción de fuerzas tectónicas. Según su localización, las mesetas pueden clasificarse de tres formas. La primera es la intramontana, que es aquella que se forma en conjunto con montañas y que además está rodeada de estas, ya sea de forma total o parcial. La segunda es Piamonte, que comprende aquellas comprendidas entre las montañas y el océano. Por último están las mesetas continentales, que son las mesetas que se elevan de forma abrupta, ya sea desde las llanuras costeras o desde el mar. Valles Los valles son aquellas zonas comprendidas entre alineaciones montañosas por las que suele discurrir un río en la parte baja. De hecho, es precisamente por la acción erosiva de este curso fluvial que se forman los valles. También pueden formarse por los movimientos tectónicos o por el deshielo de un glaciar. Esta forma de relieve es básicamente un terreno que se encuentra hundido en el terreno que lo rodea, el cual puede estar ocupado por montañas o cordilleras. Depresiones Las depresiones son las distintas zonas en las que el relieve terrestre está ubicado a una altura inferior que las regiones que lo circundan. Es decir, se trata de regiones de hundimiento que se encuentran bajo el nivel del mar. El tamaño y el origen de las depresiones pueden ser muy variados. Dunas Una duna es una acumulación de arena y son propias de la playa o del desierto. Pueden ser de tipo longitudinal, transversal, parabólica o estrella, entre otras. Relieve costero Se denomina relieve costero a aquellos accidentes geográficos que se encuentran en la zona de contacto entre la tierra y el mar. El paisaje costero suele tener diferentes formas. Pueden ser abruptos o llanos. Este tipo de relieve está integrado por las siguientes formas. Playa Es la zona llana a orillas del mar. Esta se forma debido a que las olas arrastran y depositan materiales como arena, piedra o grava en las costas bajas. Acantilado Es una formación de la costa vertical y abrupta, compuesta por roca, que ha sido modelado por erosión tanto del oleaje como de las corrientes derivadas de este. Así se forman escalones contra los cuales rompen las olas. Golfo Se trata de una parte del mar que entra en la tierra. Por lo general tiene forma de arco o concha. Bahía Es una zona terrestre por donde entra el mar, un océano o lago. Está rodeada por tierra por todas partes excepto por una apertura. Esta suele ser más ancha que el resto. Península Se trata de extensiones de tierra que están rodeadas de agua por todas partes a excepción de una que se llama Istmo. Cabo Esta es una porción de tierra o península pequeña que va desde la costa hacia el interior del mar. Albúfera Estas son lagunas de agua salada que se encuentran separadas del mar por un cordón de arena, pero que a su vez tiene comunicación con el mar, bien sea por uno o por varios puntos. Isla Esta es una zona de tierra firme que puede tener más o menos extensión. Está completamente rodeada por agua. Archipiélago El archipiélago es un conjunto de islas cercanas entre sí, dentro de una extensión de mar determinada. Además de las islas pueden contener islotes, callos o arrecifes. Pueden ser archipiélagos continentales y archipiélagos oceánicos. Estrecho Se trata de un canal de agua que conecta dos masas de agua que pueden ser lagos, mares u océanos, lo que significa que se encuentran entre dos masas de tierra. Delta Este es un territorio triangular que consta de varias islas y que está formado en la desembocadura de un río. Ría Se trata de las desembocaduras profundas de los ríos, las cuales hacen que el mar penetre hacia el interior de estos. Marisma Las marismas son zonas de tipo húmedo, algunas pantanosas, que están ubicadas por debajo del nivel del mar. Pueden haber sido invadidas por agua de mar o de una ría. Cala o arroyo Se trata de una corriente de agua que fluye de manera natural. Tiene similitudes con el río, pero la cala tiene mucho menos caudal, pudiendo aparecer y desaparecer en determinadas estaciones climáticas. Estuario Desembocadura de un río amplio. Su característica principal es que es una zona donde se mezcla agua salada con dulce. Relieve submarino Se considera como relieve oceánico o fondo oceánico al manto de tierra que se encuentra al fondo de los océanos. También pueden ser llamado relieve de mar, relieve submarino o lecho oceánico. En el relieve submarino hay varias formas. Plataforma continental Es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y con profundidades inferiores a 200 metros. Su amplitud desde la costa es variable, desde escasos metros hasta cientos de kilómetros. Talud continental Es una parte de la morfología submarina de fuerte declive que enlaza la plataforma continental con la llanura abisal. Suelen estar ubicados entre los 200 a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Llanura abisal Las llanuras abisales suponen aproximadamente el 50% del fondo del océano y su profundidad oscila entre los 3.000 y los 6.000 metros. Suelen quedar entre el pie del talud continental y una dorsal oceánica o una fosa. Atolones Es una isla coralina oceánica, por lo general con forma de anillo más o menos circular o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que comunica generalmente con el mar. Gullots Un gullot es un monte submarino que tiene la forma de un tronco de cono. Los gullots pueden encontrarse aislados pero frecuentemente forman alineaciones, a veces de hasta un centenar de ellos. Su cima es plana y se halla a una profundidad marina de más de 200 metros y a una altura de al menos 900 metros encima del fondo marino que les rodea. Dorsal oceánica Son elevaciones submarinas situadas en la parte media de los océanos de la Tierra. Alcanzan una altura media de 2.000 a 3.000 metros por encima de la llanura oceánica y poseen un surco central llamado rift mediooceánico. Fosa tectónica Una fosa tectónica o Graven es una larga depresión limitada en ambos lados por fallas normales paralelas, que dejan bloques elevados y entre los cuales el terreno se ha hundido por fuerzas internas. Fosa oceánica También conocidas como fosas marinas, son estrechas y profundas trincheras que suelen encontrarse adosadas a los bordes continentales o junto a arcos de islas volcánicas, especialmente en el Pacífico.